bienvenido a un vídeo más de tu canal el salvador drone nombre es walter herrera y este día 2 de noviembre 2022 estaremos visitando diferentes cementerios de los alrededores de san salvador y san salvador si eres nuevo este vídeo te invito por favor que te suscribas la edad de comparte ayuda mucho con eso así que jóvenes a volar buenos días estimados a esta hora de la mañana pues salimos a ver el ambiente vean el sol saliendo apenas estamos acá en yo no sé cómo se llama este cementerio pero creo que es el de acá de donde de acá por el jabalí cerca de una comunidad que se llama sushi bueno así que vean la naturaleza así el ambiente uno de los cementerios que he visitado es acá en que saltepeque lo que se llama valle valle san francisco cuenta de que bueno acá era una finca y los dueños pues donaron el terreno para los habitantes que colindaban así que qué bonito es esto esto es camino acá al boquerón y está miren completamente lleno de naturaleza y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 tenemos ahorita las 10 de la mañana más o menos, saludos para todos en Estados Unidos con Patriota gracias, muchas gracias mi nombre es Sara Alas, estoy en el cementerio Jardines del Recuerdo este, en mi caso estoy acá en Florano Amí este para mi es este día es un día muy especial pues en el que todos venimos a darles un poco de cariño, amor a nuestros seres queridos este todos los días es de recordarlos pero este día es especial para nosotros porque nos unimos todos como familia a entregarles un pedacito este de todo el amor que tenemos hacia ellos este para que sientan un poquito de nuestro calor en estos días nos vemos en el próximo Amén. 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 panela. Saludos. Buenísimas. 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 Mis estimados amigos, el link de donaciones para poder hacer este tipo de videos está acá. Si me pueden ayudar. Sería excelente. Muchas gracias.